Vamos a enlazar con Braulio Garza, que nos tiene, bueno, muchas noticias acerca de su música, así que muy buenos días, Braulio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Braulio, muy contenta de enlazarnos contigo, y es que nos tienes nueva propuesta, nos tienes nuevo sencillo, así que platícanos. Claro que sí, bueno, venimos con un nuevo sencillo que se llama Viernes Sin Plan, un sencillo totalmente para celebrar los viernes, que la pasas solo en casa y quieres disfrutar ese momento, y nada, para que lo vayan a escuchar, está muy padre. Se oye muy padre, la verdad, y esos Viernes Sin Plan, pues ya llevamos varios con esta pandemia, así que nos cae muy, muy bien. Cuéntanos un poquito de ti, Braulio, ¿cuántos años tienes y hace cuánto que empezaste en la música? Claro que sí, este, tengo 18 años, bueno, voy a cumplir ya el próximo mes 19, y empecé en la música 2018, por ahí. Este, y nada, pues hemos ido trabajando poco a poco, he estado muy activo sacando temas nuevos y así, y eso es lo que andamos ahorita, ¿no? Pero justamente así está la cosa. Oye, qué padre, estamos viendo también imágenes de tu video, y es que hoy en día sabemos que la música urbana, pues está haciendo tendencia no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, así que mi querido Braulio, ¿a ti con quién te gustaría colaborar en un futuro, ya sabes, con estos grandes de la industria? ¿Quién dices, sabes que me gustaría colaborar con este gran cantante? Claro, pues la verdad es que hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar, que admiro su trabajo, les tengo mucho respeto a lo que hacen, este, pero no sé, obviamente con los que están arriba, pues Bad Bunny, J Balvin, son personas que admiro mucho su trayectoria y lo que han logrado, entonces, pues algún día me gustaría. Pues seguramente así será, porque mira, 18 añitos, tienes toda la carrera por delante, así que muchas felicidades por este EP que estás sacando. Cuéntanos acerca de este material, en quién te inspiraste, qué ritmos te gustan, todo lo que podemos encontrar en tu música. Claro, pues mira, principalmente hago música de género más urbano, como ya lo pudieron ver, pero no exclusivo, ¿no? No solo eso, entonces pueden encontrar un poco de todo. Este EP justamente se llama Trip y tiene muchos sentimientos de cuarentena, ¿ok? Se escribió en la cuarentena, entonces, este, refleja muchos sentimientos que, no sé, que un día estás al 100 y tienes muchas ganas tal vez de salir y no puedes, y tal vez otros días estás triste y al día siguiente, o sea, refleja como esos sentimientos de cuarentena que son muchos y que todos experimentamos en algún punto, porque ya pasó mucho tiempo, de cuarentena, de pandemia, mejor dicho, este, y nada, pues de ahí, de ahí nace este EP y lo quisimos sacar justamente, pues, siguiendo en pandemia y es lo que hemos venido promocionando, ¿no? Ay, pues sí. Oye, Braulio, ¿tienes programado por ahí, pues, algún streaming, algún video con tus fans para que te puedan escuchar, para que también intercambien, pues, preguntas, respuestas, inquietudes que tengan ellos? Ahorita, pues, sabemos que las redes sociales están siendo un gran vínculo, así que, ¿tienes planeado por ahí algo en tu Instagram, en tu Facebook? Claro, pues, constantemente en Instagram me pueden encontrar como Braulio.gza, este, constantemente estoy haciendo en vivos para eso mismo, contestar preguntas, estar como más conectado con las seguidoras, con los seguidores y todos, este, pero nada, así como un evento más grande, todavía estamos como en espera de ver si armamos algún tipo de concierto virtual o ver si ya se empiezan a poder hacer ciertas presentaciones en vivo, ¿verdad? Que ya esté permitido, pero, bueno, todo depende de cómo avance el tema de la pandemia. Este, pero, pues, en eso andamos, digo, me pueden seguir por Instagram y todas mis redes sociales y constantemente estoy haciendo en vivos o eventos pequeños para platicar. Maravilloso, Braulio. Oye, pues, invita a toda la gente del Estado de México a que escuche este nuevo tema, a que escuche el EP completo, porque seguramente tienes muchos fans aquí. Claro que sí, ¿no? A toda la gente del Estado de México, muchas gracias por el apoyo, espero que vayan a ver toda mi música, búsquenme como Braulio Barça y, nada, espero muy pronto estar por allá y darme una vuelta, ¿no? Así es, Braulio, pues, por acá te vamos a esperar con muchísimo gusto. Acá por la mañana tienes las puertas abiertas, mucho éxito con este enero sencillo. Yo en estos momentos, miren, ya tengo listísimo mi teléfono para descargar esta canción. Te mandamos muchos besos, Braulio. Y, bueno, pues, ahí estuvo mi querido Braulio, mi Rosy. Me gustó, ¿eh? Me gustó la canción y seguramente va a tener muchos más éxitos nuestro querido Braulio. Sí, me gustó, ¿eh? Así que yo también me voy a descargar. Es que tiene buen ritmito y me encanta que dijo... Tienes canciones de Camerino de la mañana para que despierte, ¿no? Mi Madis. Para que despertemos, está muy buena. Mi Madis escucha mi playlist y dice, la tienes que bajar, Viri, para que andes con todo. Y, bueno, después de... ¡Gracias!